¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dirige hoy el constructor de los sueños? Ciudad del Este está ubicada en el departamento del Alto Paraná, a 327 kilómetros de Asunción. Por su población y por su desarrollo económico, es la segunda ciudad más importante del Paraguay. Forma parte de la zona conocida como la Triple Frontera, en donde contacta con los países vecinos, Brasil a través de Foz de Iguazú y Argentina a través de Puerto Iguazú. Es la llamada Ciudad Jardín. Su economía está basada en el comercio y el turismo. La familia Millana está compuesta por Víctor y Dominga, padres de tres hijos, Romina, Jeremías y Manu. Víctor es tapicero de profesión y Domi, como la llaman, es maestra parvularia en una escuelita cercana a su casa. El domingo 8 de diciembre pasado cayó una fuerte tormenta. El temporal que azotó, especialmente Ciudad del Este y Presidente Franco. Que no solo causó estragos en la ciudad, sino que también se llevó el techo de la casa de los Millara, dejándolos desprotegidos y con todas sus pertenencias bajo agua. Un grupo de amigos de Oscar, Lily, Marga, Timmy, un grupo grande de amigos, se unieron, nos hicieron llegar esta carta para Víctor y para Domi. Nosotros queremos sorprenderles. Vamos a ir a la casa, esperemos encontrarles ahí, esperemos verles, ya queremos sorprenderles. Son los primeros, así que sin más pérdida de tiempo, tenemos media hora. Sin más pérdida de tiempo, vamos ya a subirnos al camión, ustedes me acompañan. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a la primera casa. Vamos a ver ahí, vamos a ver dónde está. Ahí están los, mira ahí están los, el papá, los hijos. Vamos a saludarles. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vos te llamás? Romina. Romina, ¿cuántos años vos tenés? Catorce. Catorce años, y acá el amigo, ¿cómo vos te llamás? Emanuel. Emanuel, ¿cuántos años vos tenés? Siete. ¿Siete, de Cerro o de Olimpia? Olimpia. Bárbaro, el amigo de Olimpista. Bueno, ¿y la señora? La señora está trabajando. Está trabajando, ¿dónde ella trabaja? Acá cerca de una escuela. Bueno, pues nosotros hoy queremos hacer uno de los sueños de ustedes, queremos hacer realidad, pero le necesitamos a la patrona acá. ¿Podemos ir a traerle a los patrones? ¿Podemos ir a traerle? Bueno, ustedes se pueden quedar acá con los encargados, ¿sí? Y le llevamos a Víctor. Vamos, Víctor. Allá nos vamos a ir al camión de Abba, vamos a ir a compartir con ellos. Acá les saluda ya los amigos. Vamos, Víctor, vamos a llevarle acá al amigo. Pasá pues ahí adentro. Vamos a irnos ya rápido a buscarle. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estamos llegando al colegio, acá con mi amigo Víctor. La escuela San Martín. ¿Este qué barrio es San Martín? Barrio Santa Ana. Barrio Santa Ana, en Ciudad del Este. Bueno, y acá está trabajando hace cuánto tiempo, más o menos, Domi y tu señora. Tres años aproximadamente. Tres años, ¿ella es profesora? Profesora. Profesora. ¿Qué grado está enseñando? Jardín preescolar. Jardín preescolar. Bueno, y vamos a ir a buscarle. Vamos a ir a hacer el intento. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está la mamá de la casa? Vamos a ver. ¿Dónde está la directora? Ahí está viniendo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted es el director de la escuela? No. El coordinador. Acá está la esposa, la señora Domi. Acá venimos. Tenemos algo urgente que queremos presentarte. Ahí está mi amigo Juan. Pero necesitamos para eso llevarte a tu casa. Algo urgente. ¿En serio? Sí. Y que acá Víctor, los chicos quieren saber también. No le pudimos contar todavía, pero necesitamos llevarte a tu casa sí o sí. Y bueno, si me dan permiso. ¿Vos estás en clase? ¿Dónde está el director? ¿Con quién hay que hablar acá? Ahora mismo está la directora. ¿Con quién podemos hablar? Coordinador. Coordinador. Y necesitamos urgentemente llevarla a su casa un ratito a la señora Domi. Y queríamos pedirle... ¿Hay permiso para llevarle? Sí, la verdad que sí. Ella en este momento está terminando ya su trabajo por el día de hoy. O sea que si ella quiere acompañarme. ¿Podemos llevarle? Claro que sí. Ya está, ya buena noticia. Así que nos vamos a la casa. Sí, tres. ¿Profe? Bueno, bueno, rápido, rápido. Ahí síganle a la profe. Vamos a traer las cosas a la profe. Acá estamos con Eduardo también. Eduardo, acá vinimos ya a la escuela. Ya están... Enseguida le vamos a contar lo que va a pasar. ¿Qué te parece hasta ahora, Eduardo? Hasta ahora me parece que van a cambiar su vida. Sí, seguro van a cambiar. No, no, ustedes ya saben ya lo que va a pasar, no saben. No sabemos nada, no sabemos nada de lo que va a pasar. ¿Qué piensas, una buena o una mala noticia? Creemos que es una buena noticia. ¿Y si hay algo malo? No, no, yo no espero nada malo. Nada, no. Tienen cara que vienen con algo malo. Tienen cara que vienen con algo muy bueno. Bueno, vamos entonces. Vengan acá, vengan acá, adelante, adelante. Vengan acá, vengan acá conmigo. Bueno, ve toda la gente que está ahí, Víctor, Domi, toda la gente que está acá. Nosotros hoy estamos acá presentes exclusivamente por algo que todos estos amigos de ustedes decidieron hacer. Estos amigos de ustedes conocen la historia de lo que les pasó hasta hace poquitito acá en la casa. Cuéntenos un poquitito. ¿Ustedes vino un viento? ¿La fecha? ¿Se acuerdan ustedes qué pasó acá en la casa? Sí, fue el 8 de diciembre, con la tormenta, nos quedamos sin techo, tanto en el taller como en la casa. ¿Voló todo? ¿Se cayó todo? Sí, todo lo que sea el trabajo, incidente, tapizado, se mojó todo ahora. No hubo parida de electrón ni de persona, pero el barrio sabe cómo quedó la casa. Estaban mojados, no se podía, seguía la tormenta y ustedes acá estaban así. Nosotros bajo la lluvia cayó granizo, lluvia. O sea, pasamos realmente un momento muy difícil, le desearíamos a nadie. Pasamos un momento muy difícil, pero gracias a Dios no sufrimos ningún accidente, ni un rajuño, nada. Dios nos guardó en ese momento, pero sí, perdida de material, le tuvimos bastante. ¿Se caían todas las tejas, me dijiste vos? Sí. ¿Y hacía frío, entraba la lluvia, todo? Las chapas y esas se caían. ¿Todo? Todo. ¿Y cómo ustedes se sentían en ese momento, donde estaban sin el techo, sin la casa? ¿Cuánto de inversión seguramente se perdió ahí? ¿Cómo era el sentimiento en ese momento? Nosotros tenemos fe en Dios, ¿verdad? Pasamos un momento muy difícil, pero sentíamos que algo bueno se venía. Sentíamos que Dios tenía preparado algo muy bueno para nosotros. Que no era por casualidad eso. Que Dios estaba haciendo algo en nuestra vida. Estaba moviéndonos las estructuras. Bueno, acá yo tengo una carta que voy a leer con ustedes, una carta de sus amigos. Y es el motivo por el cual nosotros hoy estamos acá. Señores Red Guaraní, la casa de mis sueños. Cuando escuchamos del programa y cómo van a bendecir a familias con el arreglo de la casa, nos pusimos muy felices. Porque a veces se pierde la esperanza y personas donde todo les va mal. Entonces Dios nos muestra que todavía hay gente que se preocupa por el prójimo. Y gracias por darnos esperanza. Quisiéramos contarles la historia de la familia Millara, que son ustedes. Víctor es el papá y tiene una tapicería en su casa. Se llama Impacto. ¿Sí? ¿Cierto? Creo que significa Impacto. Porque él es cristiano y cree mucho en Dios. Domi es la mamá y es profesora parvularia en la escuela cerca de su casa, en el barrio Santa Ana. Recién estuvimos ahí. Tienen tres hijos. ¿Quién es Romy acá? ¿Romy? ¿Jere? ¿Vos? Y Manu también ahí, el más chiquitito. Y un perrito hincha, ¿eh? Que se llama Chitus. ¿Eh? Rocco. Bueno, se equivocaron acá el nombre, ¿eh? En diciembre del año pasado, 2011, hubo una tormenta que echó muchos árboles y lastimosamente hizo volar el techo de la familia Millara. Víctor estaba en la parte de tapicería y voló el techo entero y unas maderas se cayeron encima. ¿Te lastimaste de esa vez? No. Bueno, pero se cayeron. Contó que lo único que le pidió a Dios es que no le pase nada a sus hijos que estaban a unos metros en la casa. De ahí estaban Domi y también las criaturas. Y en esa parte voló la mitad del techo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubo un ruido fuerte cuando, eh? Tremendo, pues. Fue en cuestión de minutos. No duró más de 10 minutos la tormenta. Y en eso ya hizo todo lo que tenía que hacer. Se asustaron. Muy rápido. ¿Y qué pensaron ahí? ¿Ya no está el techo? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Tienen algún familiar cerca que pensaba en recurrir? ¿Qué pensaban hacer? Y nada, hasta el último momento yo dije, no voy a volar, no voy a volar. Y fue como un gigante que agarró y levantó, ¿verdad? ¿Y cuándo voló? ¿Qué sintieron? Y mucho temor y nos abrazamos como familia y gritamos. Y acá dice, el pedido que todos los amigos de ustedes hicieron es que se pueda mejorar la casa de material que tienen. Les falta revoque. Tienen ventanas, pero no tienen vidrios. El baño, queremos que tengan azulejos. Y tienen poquitos muebles. Nos encantaría que conozcan la casa. Y les enviamos algunas fotos. Nos enviaron algunas fotos que el amigo Timmy estuvo quitando. Porque creo que la familia Millara merece esta bendición después de todo lo que pasaron. Y aún así desean seguir para adelante. Víctor es muy esforzado y nunca se dio por vencido. Gracias por recibir nuestra carta. Y estamos seguros que Dios les va a bendecir mucho por estas buenas obras que van a hacer. Esta carta salió sorteada. Y hoy queremos compartir un poco con ustedes. Queremos que nos muestren un poquitito la casa. ¿Saben lo que vamos a hacer nosotros acá? ¿Ya saben el motivo por el cual estamos acá? ¿Más o menos? ¿Se imaginan más o menos? Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer de pie a cabeza? Vamos a remodelar la casa de ustedes. Muebles 100% nuevos. Electrodomésticos nuevos. La casa va a quedar un chiche. Nuevo, nuevo, nuevo. Absolutamente. Acá gracias a la gente de ABA 100% todo. Los viejos, los muebles viejos. La cama de los chicos. Los muebles, la heladera. Todo va a ser nuevo. 100% nuevo. 100% va a ser nuevo. A Víctor y Domi les conozco hace más de 10 años. Compartimos mucho. Somos amigos. Bueno, yo le conozco a Víctor Millara y a Domi hace aproximadamente 8 años. Son personas esforzadas, trabajadoras, Domi es una mujer espectacular. Y son excelentes personas, una familia muy humilde, trabajador. Excelente persona, excelente familia. Luchadores, ¿verdad? Y para mí realmente como familia es un ejemplo. Cuando supe lo que le pasó a los millara, mucha tristeza porque al ver los colchones todos mojados, el techo de la casa volando. Esa noche lloré. Pasé mal. Quería encontrar la forma a ayudarlos. Y después me fui, ¿verdad? Al otro día. Y como te digo, en ese momento yo me sentí incapaz porque quería ayudarles, ¿verdad? Y el daño material era bastante, ¿verdad? El techo por el suelo y los colchones mojados y la criatura asustada. Las chicas estaban muy asustadas. Lo bueno era que el rostro de ellos aún reflejaba esperanza. Pero la casa no daba esperanzas para nada. Era solamente de pensar así, ¿qué hacemos ahora? Parecía algo imposible. Bueno, acá ya estamos enfrente mismo a la casa. Queremos mostrarles cómo esto está ahora. Porque lo van a ver después de la semana que viene seguramente cómo queda. Y ya estamos con Eduardo Dantas. Le voy a saludar. Él es el encargado comercial también de ABA. Ellos hacen posible, van a hacer todo el trabajo acá adentro. Así que, Eduardo, quiero consultarte un poquitito las condiciones en las cuales vemos acá la casa de afuera. ¿Qué te parece? ¿Se puede hacer algo? ¿Es difícil? Se puede hacer. Se puede hacer. Creo que por la filosofía de ABA vamos a realizar sueños acá. Vamos a realizar sueños acá. Algo lindo te lo vamos a entregar. Y seguro nos va a reconocer tu casa. Vamos a ver dentro de algunos días. De algunos días. Y vamos a conocer. Vamos a conocer. Acá me vas a comentar. Abrimos la puerta. Esta es la puerta principal de tu casa. La puerta principal. Acá tenemos tres cosas de la venta. Ustedes ven ahí la sala. Siéntense un poco ahí, toda la familia. Acá siempre están ustedes. Entonces, de play y todos encontramos acá. Acá ustedes juegan play y ven partidos. Víctor, vos me seguís mostrando un poquitito. Acá ustedes ven. Vamos a sentarle un poco más o menos a la familia. Cómo nos... Cómo suelen almorzar acá en la casa. Cómo se sientan ustedes. ¿Dónde se sienta el papá, la mamá? ¿Cómo? El que come más. Esa silla reforzada. Bárbara. Silla reforzada. Bueno, vamos a ver. Acá normalmente la... Vos nos podés mostrar más o menos cómo es tu movimiento acá. Es de cocina. Vamos a ver. Bueno. Acá están todos los... Estos son mis platos, sí. Sí, los platos. Con cubiertos los vasos y los... Nosotros los elaboramos acá. ¿Guárdan allá? Sí, acá nada más. Y así nomás. Y acá estaría la pileta próximamente. Bueno, seguimos, Víctor. ¿Dónde nos vamos más acá en la casa? Vamos a ver. Si es algo mejor, tenemos las piezas, ¿verdad? Los dormitorios. ¿Cuál dormitorio? Este sería el dormitorio de mi hija. Vamos, Víctor. ¿Dónde está la hija? En Catarrón. Este sería el dormitorio de mi hija que todavía no está terminado. Todavía no tenemos la ventana. Y bueno, este es el sueño de ella. Siempre puede tener su pieza, ¿verdad? Su cosa, ¿verdad? Abolecer. Esta es tu pieza propia. ¿Nadie entra acá? Nadie. ¿Y tu hermano suele venir a querer desordenar? Sí. Ahora está desordenando. Ahora están desordenando. Sí. Y vos sos muy ordenado. ¿Vos en los próximos días estás cumpliendo o cumpliste ya 15 años? En agosto cumplí. ¿En agosto? En agosto. Bueno, y vos sabés que el primer regalo que vos vas a recibir anticipado ya por tu 15, la gente se comprometió a hacer una pieza especial para la princesa acá en tu cuarto. Así que vas a tener una pieza espectacular acá. Vos que vas a cumplir 15 años. Tu primer regalo va a ser la gente de Aba. Todo, todo te va a hacer. Vas a tener acá mucho más de lo que vos ahora tenés. Vas a tener todo bien preparado acá. Sí. Vas a invitarle a tus amigas, a la gente. Van a venir acá. Todo van a tener preparado. Sí. ¿Y a tu hermanito no le vas a llamar a dejar entrar entonces? No, no le vas a llamar. ¿Dónde nos vamos ahora? La pieza de los chicos. Los guarones. Este va a estar complicado. Acá está complicado. Bueno, vamos a ver. Ahí están ya los dos. Arriba, no te creas problema él de arriba. ¿Eh? ¿Qué ustedes suelen hacer a la noche? Vienen acá y suelen hablar y eso. No, eso sí. ¿Bueno es tu hermano o no? No, eso no. ¿Qué, por ejemplo, él te suele hacer que no te gusta vos? Me hincho y eso. ¿Por qué te hincha? ¿Por tu peinado, por tu club? ¿Por qué te hincha? Él es mi mismo club. O sea, de cerro son los dos. Olimpia. ¿De Olimpia? Ah, ¿y vos no eras de cerro? Antes. ¿Y después qué pasó? Me cambié. Me cambiaste. Bueno, ¿y vos no le suele pegar ahí hacia arriba por ejemplo? No. ¿Él te tira cosas hacia arriba? No. Bueno, y acá funciona también el... Están ahí los hermanos. Y en la pieza está el lavadero, ¿eh? Acá se lava la ropa. ¿Y Manu ya se quejó? ¿Por qué Manu se quejó? ¿Eh? ¿Por qué vos te quejaste? ¿No querés que se lave la ropa ahí? No, hace mucho ruido. Hace mucho ruido. ¿Y vos dormís, por ejemplo, y se lavas la ropa? ¿Eh? ¿Y a qué hora vos dormís todo el día? Todo el día. Todo el día. Bueno, y acá está el lavarropa. ¿Eh? Acá ya hay alguna... Acá ya hay alguna ropa que tenemos que meterse y a lavar. Todo esto está adentro. Ah, hay ropa lo hay, ¿eh? Tu ropa está sucia acá, Manu. Manu. ¿Eh? Hay bastante ropa acá. Y acá están todas las cosas de los muchachos, el armario. ¿Eh? ¿Para cuándo hace frío son las cosas de arriba? De ahí arriba. Sí, acá está el armario de los muchachos. ¿Eh? Está dos en uno de acá, ¿eh? Así que tienen todo. Mirá, ¿y vos estabas con la remera de Guaraní? Sí. Ah, ¿vos sos ese? De barba. Acá está la bici. Cuando era inteligente. Cuando era inteligente. Los campeones. La pelota. La pelota. Bueno, ahora seguimos nosotros, ¿eh? Acá ustedes ven la pieza. Ahí los dos muchachos. ¿Eh? Ahí ya están preparados. Bueno, acá vemos la suite presidencial, ¿eh? Acá está la cama. ¿Eh? Acá. Todo es provisorio todavía. Todo es provisorio. Bueno, y ustedes se pueden poner ahí un ratito con Domi. Vamos a verle a los dos acá en la pieza. ¿Cómo? ¿Eh? Esta es la... Con pose de... Ahí, sentate por lo menos Domi ahí. ¿Eh? Ahí están, ¿eh? Ahí están los dos. Esta es su cama. Ustedes ven ahí la tele. Ahí está el ventilador. Sí, el infaltable. Están las conexiones ahí. ¿Eh? Ahí está el alargue. Ahí arriba. Ahí arriba también. Al aire. Bueno, y a la noche, acá no se ve nada, ¿verdad? O se ve más o menos. ¿Cómo es eso? Dice que le falta luz. Y... No, de la sala pasa acá, por... Ah, por ahí arriba pasa una luz. Sí, querido. Mira, allá ese cable. Sí, exactamente. Sí, ese cable. Ok, yo pensé que por el olor, como dijeron, hace rato se... Se encontraban acá. Bueno, entonces, acá se guarda la ropa. Esa sería... Esa es mi placa. Esa es tu placa. Sí. Ahí usted también tiene un placa. Ahí se... ¿Y se encuentra la ropa ahí? Se encuentra. ¿Se encuentra? Bien, 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 bien. Dos trenes, no más, no. Hay dos trenes, no más, no. Dos trenes, no más, no. Acá está entonces la pieza. Ustedes ven... ¿Qué nos falta mostrar? ¿El baño? El baño hay que conocer también, ¿eh? O está clausurado ahora mismo, pues, alguien entró. El futuro baño. Ah, el futuro baño. Todavía no está terminado. Acá, hasta ahora la familia Millara solamente se puede bañar. Acá no. Solamente no. Acá está... ¿Viste, ven acá? Se está preparando. ¿A poco esto está...? Recién estamos terminando el proceso. Pero esto está en construcción de hoy. En construcción de hoy. Ok. Vamos a ver si la gente de Ava... ¿Qué puede hacer acá en la luz? ¿También le falta acá, verdad? O sea que acá está a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Habilitado. Bueno, acá seguimos nosotros. Acá ustedes ven, está por habilitarse recién esto. Así que el piso... El piso todo es una lecherada, por así decirlo. Sí, sí, es un piso común. ¿Alguna vez ganaste algún sorteo, en algo que participaste? Jamás. Jamás fui un ganador en nada. Ni la quiniela de la escuela. Participaba en... Ni la lotería de la escuela, ni la mochilita, ni nada. Y esta fue la primera vez entonces. Esta es la primera vez. ¿Eh? ¿Y vos ganaste alguna vez? Yo sí gané una insignia en la escuela. ¿Una insignia? A la pinta, insignia de qué. Sí, súper feliz yo con mi insignia, en la de la escuela. ¿De la escuela? Nada. A la pinta, ¿eh? Bueno, ya lastimosamente los 30 minutos que tenemos para el programa hoy se van terminando. Pero acá nosotros nos vamos a quedar con toda la familia, ¿eh? Mis amigos que eran de Guaraní pasaron a otro club que es medio viejo, el equipo no le va bien. Pero nosotros acá vamos a quedarnos, ¿eh? Vamos a trabajar con la gente de Ava, con toda la gente del canal. La próxima semana ya la gente va a ver cosas nuevas, ¿eh? Acá usted, en estos días, hoy ya empieza a trabajar acá la gente, así que se puede creer en que algo mejor puede venir también. Claro que sí, agradecerle a todos por este regalo, por esta sorpresa y esperando ansioso. Ansioso ya. Víctor, no te esperaba algo así, un día entre semana trabajando y llegamos acá con todos nosotros hoy. Yo creo que Dios honró la fe de nuestros amigos que escribieron la carta, que escribieron esa carta a nuestro favor, ¿verdad? Nosotros ni nos imaginábamos, ni siquiera en nuestro más remoto sueño, ¿verdad? Sabíamos que Dios quería bendecirnos grandemente, pero no sabíamos cómo ni cuándo. No sabíamos que el momento iba a ser ahora y estamos muy agradecidos principalmente a Dios y más a nuestros amigos, ¿verdad? Que sufrieron con nosotros esta situación y escribieron la carta y fuimos sorteados. La verdad que no hay explicación, no hay palabra, solamente agradecimiento y muy feliz, muy feliz. Gracias a Ava, gracias a Rey Guaraní, gracias realmente a todos los que hicieron posible este sueño para nosotros, ¿verdad? Una bendición muy grande. Bueno, así también todos ustedes que nos están viendo ahora, escriban su carta, búsquenos en el Facebook, La Casa de Mis Sueños, ustedes nos buscan dando un clic en la opción Me Gusta. Y bueno, ya van a ver las condiciones, necesitamos la foto de la casa que ustedes quieren que vayamos a reformar, un poquitito la historia de esa casa. Así que vayan preparándose ustedes, agréguenos en el Facebook, en el Twitter, también estamos con las iniciales, L, C, D, M, S, Lógicamente, arroba antes y bueno, luego las iniciales ya nos pueden seguir también ahí. Todos ustedes el próximo domingo, 18 horas, nos vamos a reencontrar con ustedes, lógicamente, ¿dónde? En Red Guaraní, el canal de la familia. Nos despedimos, acá van a seguir trabajando, pero para la gente les dejamos con la expectativa, ¿eh? Así que nos despedimos, ¿eh? Chao, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La casa de mis sueños es realidad La casa de mis sueños es realidad ¡Suscríbete al canal!